Cada vez que Elon Musk da una entrevista, hace una presentación o escribe un tuit, sus palabras acaban convertidas en titulares de prensa de manera inmediata. Musk ha dicho muchas cosas en los últimos años. Al director general de Tesla, SpaceX o Neuralink, le gusta meterse en charcos y mojarse con predicciones y fechas de lanzamiento que rara vez se cumplen. Por ejemplo, lleva una década diciendo que los Tesla serán totalmente autónomos el año que viene, pero hay otras que sí lo han hecho o tienen muchas probabilidades de hacerlo. Vamos a repasar algunas de ellas. Antes de seguir, recuerda suscribirte, comentar y quedarte hasta el final del vídeo. En una reunión anual de accionistas de Tesla celebrada en 2017, Musk insinuó que estaba abierto a la posibilidad de que un avión eléctrico o de hidrógeno podría llegar a existir algún día. No hay planes ahora mismo para tener un avión eléctrico. Tenemos un largo camino que recorrer para manejar el transporte terrestre. Y no es inconcebible que haga un avión eléctrico, dijo Musk. Pero sí creo que no hemos llegado a conseguir la densidad energética suficiente en las baterías para un avión eléctrico. Hoy en día ya se han probado con éxito varios modelos de avión eléctrico como el Spirit of Innovation de Rolls-Royce. También se ha anunciado el lanzamiento de una flota de aviones comerciales eléctricos a partir de 2026, diseñada por la compañía sueca Heard Aerospace y que cuenta con el apoyo de Bill Gates y United Airlines. Por ahora estos aviones son pequeños y solo pueden transportar 19 pasajeros como... Pero como apunta Musk ya se está trabajando en aumentar la densidad energética con nuevas baterías y también se están explorando otras opciones como las células de hidrógeno. El sector de la aviación actualmente se encuentra en pleno desarrollo de nuevas alternativas más eficientes que favorezcan a la descarbonización del mismo. A día de hoy los aviones comerciales representan un enorme porcentaje de las emisiones mundiales de CO2 por lo que la necesidad de acoger nuevas soluciones se presenta mucho más urgente. Desde el Consejo Internacional de Transporte Limpio han lanzado un nuevo estudio de viabilidad de los aviones movidos por hidrógeno y las diferentes posibilidades de que estos lleguen a hacerse realidad a medio plazo. Según explica el informe, los aviones movidos por hidrógeno comenzarán su operatividad efectiva a partir del año 2035. Será entonces cuando este tipo de aeronave mucho más eficiente comience a llevar a cabo su trabajo en recorridos de corta y media distancia de hasta 3.400 kilómetros aproximadamente. La tecnología eléctrica a través de baterías aún es relativamente joven como para ser una alternativa real a los actuales aviones movidos por combustibles fósiles. Por ello, la opción más viable sería la de acoger mecánicas con pila de combustible de hidrógeno. La búsqueda se perfila alrededor del uso de hidrógeno verde, el extraído mediante procesos completamente limpios y con una mínima o neta expulsión de gases. Por otra parte, existe el riesgo de que este combustible verde presente un precio de adquisición más alto del debido, el cual debería situarse entre los 102 y los 277 dólares por tonelada en el año 2050. De no ser así, cabe el riesgo de que las ciertas compañías apoyen el uso del llamado hidrógeno azul, el cual se produce a través del uso de combustibles fósiles, por lo que su adopción como método de reducción de emisiones se disiparía casi por completo. Este estudio se centra especialmente en dos modelos supuestamente movidos por hidrógeno. Un avión turbohélice como el ATR-72 de pequeñas dimensiones para vuelos regionales y un modelo movido por turbina como el Airbus A320neo para corta y media distancia. Ambos diseños en el momento en el que comienza el desarrollo de estas mecánicas y tomando como base dichos modelos precisarán de un alargamiento en su fuselaje de cara a acomodar todo el nuevo sistema en la zona trasera del aparato, justo por detrás de la cabina de pasajeros. La próxima adopción de aviones movidos por hidrógeno muestran una serie de inconvenientes si los comparamos con los actuales propulsados por combustible fósil. En primer lugar, estas aeronaves presentarán un peso muy por encima de los actuales debido principalmente al acomodamiento de su nueva mecánica. Esto incidirá directamente en un mayor consumo medio del combustible debido a la mayor masa de despegue, por lo que necesitará de un mayor requerimiento de energía en la ecuación de ingreso pasajero kilómetro. No obstante, en los próximos años, ambos modelos de aviones mencionados anteriormente podrían protagonizar más de un tercio de los vuelos en todo el mundo, con un porcentaje de entre 31 y el 31 y el 38%. Se estima que el modelo de turbohélice podría transportar hasta 70 pasajeros a 1.400 kilómetros, mientras que el de turbina haría lo propio con 165 pasajeros hasta 3.400 kilómetros. La adopción de estos modelos de hidrógeno conseguiría mitigar la expulsión de gases de carbono, aunque no lo harían desaparecer por completo. Según los cálculos del ICCT, si en 2050 al 100% de los vuelos mundiales fuesen operados por estos aviones daría como resultado una mitigación de 628 millones de toneladas de CO2, lo que supone el 31% del total de emisiones mundiales de este sector. Esta suposición se presenta notablemente compleja, por lo que en un segundo supuesto se ha llevado a cabo con una adopción más realista de entre el 20 y el 40%. Esto supondría una reducción de la tasa de emisiones en 126 millones de toneladas para el 2050, lo que representa entre el 6 y el 12% de las emisiones totales de la aviación de pasajeros. Para eliminar por completo las emisiones de carbono en el sector, se precisaría encontrar nuevas alternativas más eficientes en combustible, conjuntamente a moderar el crecimiento del tráfico aéreo. En caso contrario, se presenta muy difícil el arduo trabajo de alcanzar el nivel neto de emisiones en el sector para el año 2050, quien es el Tesla de la aviación eléctrica. El hueco que dejan las empresas tradicionales de la aviación está siendo aprovechado por pequeñas startups, que con una buena financiación podría convertirse en el Tesla de la aviación eléctrica urbana. En estas empresas el objetivo es solo uno y muy claro, entrar en servicio sin inercias previas y generar beneficios. Una de las empresas que ejemplifica esta situación es Jovi Aviation. La empresa californiana ha logrado hacerse con 820 millones de dólares de sus inversores, entre los que se encuentra la japonesa Toyota. Actualmente está desarrollando un avión eléctrico de cuatro plazas con un rotor de inclinación múltiple que promete una autonomía de hasta 240 kilómetros y una velocidad de vuelo de 322 kilómetros hora. El prototipo ha completado ya más de 1.000 vuelos de prueba y ahora está trabajando en la certificación con la FAA, Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Recientemente Jovi unió fuerzas con Uber y planea estar operativo con un servicio de taxi aéreo en 2024. Gracias por ver el vídeo y esperamos que haya sido de tu agrado. No te olvides de activar la campana de notificaciones, déjame tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete para no perderte ningún vídeo.